Verde Vamos Verde Cuidado con la caja de la izquierda, eh Adelante Vamos, Airo Examino, eh Cobro Sobrepasamos Cuidado con la caja, Tango, Tango, Tango en la caja Es mejor que pase dos a la derecha Que da mostrión Nada, es pasillo, coge larga, eh Los de atrás, Cooper, del centro un poquito Más atrás para el centro, vale Si no en columna no hacemos nada Si tienes aperturas Si no puedo, de momento está todo bien Eh, Lima Dime Eh, los enemigos llevan Máscara antigua No sé si Si Puede estar Eh, yo es que no tengo No tenía en mi arsenal Vale, aguanta ahí en ese nivel Pero si la queréis coger Aguanta, la tiene Curva a la izquierda Cuidado la retagüera que hemos dejado bastantes puertas allí detrás, eh Si, si, la tengo vigilada yo Si, la tengo vigilada yo Para adelante Cuidado 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 Venga, te ocupe. Propio B. Izquierda, para que otra. Continuamos. Estuvo con el brazo roto, perfecto. Habría que intentar ubicarse en cuanto antes, eh. Eh, si, esto ha sido una L, eh. Fijaos que ha sido una L. Yo creo que ya ha sido donde estamos, eh. Vale, Martín, vete recuperando posición. Compañero caído, recojo. Cuidado que no sé si está suprimido, eh. No, estoy, estoy, estoy. Vale, he vuelto. ¿Qué pasó? Pues no sé donde me ha medido la hostia, eh. ¿Estás muerto? No, 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 no. ¿Y entonces este cuerpo? Pues el cuerpo es del enemigo. Hostia, pero ¿y cómo te he levantado? Si no yo nada. Pues lo mismo, solo me ha dejado inconsciente. Vale, vale, es que justo fuera al lado del cuerpo este. Digo, ¿qué cojones? Digo, está aquí como muerto. Vale, me dedico hasta atrás, eh. Voy. ¿Podéis abriros? Lo intento yo. Vale, me abro con rostro. Lo tengo, lo tengo. Matido. Buenas. Poco a poco, poco a poco nos abrimos. Cuidado, cuidado que no nos crucéis. Claro que no nos crucéis. Martínez, excelente. Dejad que se abra rostro que tiene más visión. Reemplazo, reemplazo, recargo, reemplazo. Vale, vale, vale. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Martínez, sobrepásame. Vale, se encargan ellos todos. Mantened, mantened, mantened. Mantened. Abatido, abatido. Cuidado. Martínez, si tienes la posibilidad de ubicación marcada con interrogación, ¿vale? Eh, por la ley que hemos hecho, sí. Tengo. Recargo. Odicación marcada. Listo. Recargo. ¿Ruego limpio? Muchos huecos y mucha oscuridad. Vale, ¿pero se puede avanzar a la pared? Sí, sí, sí. Vale, he puesto. Y uno... Rostro, si puedes ir abriéndote y pegarte a la pared. Voy. Vale, lleva la iniciativa ahí. La delante de Gaidren. Martínez, lleva la iniciativa ahí. Venga, los demás seguimos a Rostro. Sobrepaso. Lleva la iniciativa al banco izquierdo. Delante de Gaidren. Sobrepasa y que te siga. Matido. Reviso ubicación. A compasar los de la derecha. Cuidado, Martínez. A compasar con los de la derecha. Eh, sí. Lo que creo que voy a tener que pedir su situación de uno. Puesto que tengo el brazo muy jodido. ¿Estás bien, Rostro? Sí, sí. Un analgésico. Recomendaría que se ponga otro de uno. ¿Seguro? Vale. No te levantes, ¿vale? Estoy yo de pie. Estoy yo de piedra. Tengo yo vengalas de sobre si te hace falta, ¿vale? Ok, ok. Cuidado con el izquierdo. Suprimir de izquierda, no puedo. Vale. Avanzo por medio. Marco con láser. Láser allí. Allí, huerta, ¿lo ves? Visto, pero no veo el tango. Vale, vale. Está cachado, está cachado. ¿Veis vosotros, eh? Vigilo ese ángulo, eh. Está cachado. Se ha levantado antes, eh. Ahora está cachado, eh. Cuidado. Puro medio. Cuidado que hay una puerta atrás, eh. Puede avanzar un poco. Repite. Puerta atrás. ¿Habéis comprobado? Negativo, comproba. Eh... Es el porto grande, eh. ¿Se puede abrir? Sí. Sí. Mmm... Por eso es que si os abro, estáis vendidos por atrás. Vale, vale. No la abras, no la abras. Vamos a ir por aquí, a ver. Que encontramos. Vale, me voy a marcar con rojo eso, eh. Marco con rojo esa zona. Aquí no está a mi izquierda, ¿lo tienes? Martínez, creo que eres tú. Negativo, sin visual. Te disparan a ti, eh. Sí, pero no le radio. Aquí no tengo ángulo. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Abatido. Abatido derecha. Me adelanta. Hay otro a la izquierda, eh. Los contenedores del final izquierda. Me adelanta. Hay otro a la izquierda, contenedores del final. Ese no está... Él no está batido, eh. Huerta al final que antes. Sí, no, no lo veo. Qué vivo, eh. Tengo... Batido, se había despertado. Vale, bueno. Aquí hay que saltar, eh. Tengo un pulso bastante malo. Sí, se me puede adelantar, ¿no? Vale, vamos a la izquierda. Sí, hay que hacer a la izquierda. El médico atrás. Sobrepaso. Necesitamos apoyo, izquierda. Izquierda ha avanzado. Ahí. Adelante. Muerto. Buena. Ciego. Esquina ciega para mí, eh. Igual, igual. Avanzo, avanzo, avanzo medio. Avanzo. Necesito alguien conmigo. Vale. Miro derecha. Adelante, perdón. Adelante, complementa al padrino ahí. Cuidado con la izquierda, eh. Cuidado con la izquierda, eh. Cuidado con la izquierda. Me pego muro, me pego muro de izquierda. Derecha limpio. ¿Alguien puede mirar mi izquierda? No, si no se puede, no pasa nada. Me encargo. Cierda limpio. Cuidado ahí al final, último contenedor. No, no. Ahí tengo, ahí tengo. Venga, abatido. No, no. A mí no es, a mí no es. Es para mí, es a mí, es a mí. Está aquí. Está subprimido el padrino. Tienes que coger ahí. Abatido. Abatido, buena. Buena. Ahora, ahora ha caído. Al avanzo. Espíritu. 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 Derecha limpio. ¿Hay puerta? Izquierda limpia. Vale, cruzo. Conejo la puerta, si es practicable, eh. Que los detrás vayan vigilando todo lo que se pueda toquetear, ¿vale? Apertura izquierda. Si es practicable la puerta, avisa el rostro, ¿vale? Ok. Tango, tango ahí. Abatido. Abatido otro Vengo al final Me abro Me abro derecha Vale, todo tuyo Vale, retrocedo ¿Se puede abrir? Esta sí Si pulsamos aquí se abrirá esta Vamos a limpiar primera izquierda, ¿no? Antes de... Espérate, a ver, para ubicarme Vale, si estamos realmente... Si veis el mapa, creo que estamos aquí ¿No? A ver Sí, creo que estamos aquí En este cruce ¿Coincidís conmigo? Yo creo que estamos ahora mismo aquí Sí, correcto Ahí coincido yo también Vale, si estamos ahí, vamos a ir a la puerta Vale, que un binomio cubra el pasillo De whisky Y otro binomio Que se encargue de uno en whisky Y dos en la puerta Vale Venga Vamos a guardar la puerta Los demás ha cubierto... Guardar la puerta, nosotros la puerta Uno en posición Venga, abro yo y... ¿La puerta de atrás, padrino? Dale, cuando quieras Sí, sí, cubrir la puerta Para la gente, abro la puerta Atentos, atentos uno que... Venga Tenéis que ser rápido dos, eh Os cubro, venga Abro He abatido uno He abatido uno Ha abatido uno Buenísima Ok, no te cruces Ok, no te cruces La puerta de atrás no la hemos solucionado, eh No, 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 no sé, lo sé Pero es que esa es muy... Es que eso es muy, muy grande Es que son muy, muy grandes Sí Se me ocurra Y si... El punto era... ¿Cómo era el almacén? ¿Qué era? ¿El objetivo? ¿Me llamaba? Eh... ¿Martín en el nombre? Ah... Lo de... Lo de los civiles Sí Estamos ahí Es un montacargas lo que hay, ¿vale? Es un montacargas... Sube hacia arriba Los civiles... La sala de guerra Sala de guerra, eso No se olía, perfecto Eh, ¿qué ha pasado? Gracias Huerta Me ha iluminado la habitación Una beca en amarilla, pero madre mía La han lanzado pa'l cielo y... Hostia Vale, pues seguimos por el pasillo Adelante uno Ahora se apagará Me cruzo a recuperar la línea izquierda Vente Huerta, vuelte vete pa'ca Gracias Uff... La virgen Madre mía Hay potencia Sí, sí, sí Venga, dos, adelante que sobrepasar Eh, un segundo Eh, un segundo Vale, tres, sobrepas... Eh, no, cuatro, sobrepasa Aquí hay un mapa, padrino Mira, aquí no dice dónde estamos Mira, padrino Aquí no dice dónde estamos Ah, visto Bien visto Sí, estamos... Hemos acertado Sí Estamos justo ahí Sí, sí De lujo Es sobre lo que había ido atrás Un montacargas, ¿vale? Tú hacia arriba, nada más Vale Dale, Jairo Eh, sí, sí Avanzar ustedes, cuatro Con uno Vale, sabiendo que estamos ahí ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dime? ¿Tiene energía del montacargas? Eh, Huerta, tú has mirado más el montacargas ¿Tiene energía? No te oye, creo ¿Cuál está? Está allí en el carro Eh, no, no parece que tenga energía Voy a mirar, a ver ¿No tiene energía? No, no parece que tenga energía Revisar bien, no voy a hacer que haya... Estoy en ello Pero no, no parece que tenga energía por ninguna parte Vale, vale ¿Visto? Pues nada Volvemos Si abre Sobrepaso Tiene huerta Avanza Vale, los puños que nos trajeron es para que sepas que estoy aquí Que como que avance, ¿vale? Que toques la iniciativa Ok Apertura a la izquierda Sin cualquier duda, pregunta, ¿vale? Sin problema Vale, vale Dos toma relevo, para sobrepasar, ¿vale? ¿Cómo estás, Airo? Suprimido, suprimido Suprimido, eh ¿Me paso? ¿Lanzas segadoras? ¿Quieres elante? No, 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 no No, no, no Abatido Vale, vamos Sobrepaso Sobrepaso Sobresargo un poco, ¿vale? Contigo No te levantes Limpio fondo Fondo Recargo Reto Cargo Vale Reemplazo de huertas Avanzo Limpio, limpio No te levanta No te levantas No te levantas Bueno, no te levantas Te levantas No te levantas Que ja hay una habitación al final si, si, que también lo tengo otra vale, pasillo estrecho eh, eso no pinta bien vale aquí pondría yo una larga a ver, la apertura derecha, cuidado aquí no nos peguemos mucho por si acaso vale, que avanzad poco a poco, separación entre binomios vale, los que estáis a la izquierda seguir avanzando por el pasillo ¿entramos? si, pero con cuidado en principio todo esto está comunicado vale, vamos a dividirnos vale, vamos nosotros con uno dos y cuatro derecha vale vale oído múltiples enemigos dos izquierda otro más vale, cuidado suprimido fondo izquierda recargo recargo ¿listo? recargo creo que ha abatido, si no me equivoco confirmo oh, lanzo bueno ahí, Martín no es practicable vale entramos no, está cerrado por cadena vale buena limpieza detrás de aquí detrás de aquí ok te cargo tenemos una una cárcel vale, dejar separación no vaya a ser que nos tiene una granada tenemos detrás tenemos detrás en qué tren reemplázame si puede en palatera en vez de mesa agredida no, otra vez no, otra vez esa puerta parece que se puede abrir vale descubro aquí abro jaula veo cámaras de seguridad puede que nos estén observando un tiro un tiro a la cámara destruida si quieres reemplazo huerta se engancha con tu no mio nada, está cerrado eso es esto listo retoma oposición retoma venga, venga, avanzamos no nos quedamos quietos vamos, vamos, vamos si uno está mirando otra cosa el otro avanza apertura en T vale que se limpie esa habitación bien muy bien que se limpie que se limpie muy pegado eh cuidado el rostro cabrón recordale el stickback claro si, si esto es un stickback que buena es como una cárcel también una reja abro si parece que son almacenes que lo utilizan como almacenes que lo utilizan como almacenes hay un hacha ahí es como un dormitorio de los trabajadores o algo así ha sonado algo que se ha caído una herramienta o algo ahí cuidado eh es como el Unas interesantes herramientas y mierdas varias. Derecha limpio, ¿vale? Abertura a la izquierda. Hay una máscara de gas, me la llevo por si acaso, ¿eh? Está derecha limpio, te he dicho cabeza. Venga, seguimos. ¿Voses? Derecha no veo nada. ¿Rostro? Tango, tango, tango. Cambio, cambio, cambio. Tengo munición, mierda. Encima me quedo bloqueado. Me vuelvo para atrás. Médico. Sobrepaso. Mierda. Cegadora adentro. Hay pedrino, hay pedrino. No, no entra. Cegadora adentro. Hay que atravesar la puerta, si no rebota. Pues si, pues si te anda bien en el brazo, ¿eh? Si, si, uff. Tango de tanto, ¿vale? Copy. Te meto mil y te... Ah, me duele, tío. Te doy un besito, sana sana, que me duele rara. No soy curado y... Cuidado con retaguardia, ¿eh? Cuidado con retaguardia. Hay rebaota, ¿eh? Si, veo... Jaito, estás muy tocado, Jaito, estás muy tocado, eh. Los heridos, no os expongáis, retroceded y curaos. Y hacer cambios, somos muchos. Cuidado con retaguardia, Bydren. Que no os entre la ansia, chavales. Que sois mucho y que no os entre todavía. No, 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 no. Vale, la pisa. Vale, morfina y puedes tirar. ¿Tienes? Pasillo. Listo. A ver. Lima, verde. Venga, vuelvo. Jaito, pasa. Por acá. Atrás... Atrás parece que hay algo, ¿no? A ver, a ver, pasito. Hay una puerta bastante grande, sí. Vale. Voy con Martín. Vale, revisar la 1. Sí. Ok. Vale, nosotros avanzamos un poquito hasta... Hasta la entrada. Tango aquí, tango aquí. ¿Me lo puede dar? No, no. Espérate, espérate, espérate. Ahora. Está tumbado, está tumbado. Abatido. Hola. Hola. Te he matao. Tiempo izquierda. Cuidado. 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 Cuidado con el cruce. ¿Vale? Levanta a la derecha. Cuidado a la derecha. Hay un tango. No está patito, pero se ha levantado, eh. Marco con láser. ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? Allí. Vale. Buenas. Vale. A la izquierda, ahora. La apertura. Uh. Y apertura derecha también. Si. Ah, limpio. Vale, Tango. Vale, abatido. Buenas. Vale, me abro derecha, seguí tu cubriendo el pasillo. De de atrás. Te cubro espalda. Uh, multiple tango. Ha batido uno Ha batido otro Hay una subida Cuidado, no es cosa ahí ¡Queda, se caa! Ha batido Lima ha caído, Lima ha caído ¿Por qué hay un tramo aquí, tío? ¿Puedes sacarle? ¿Qué cojones? ¿Dónde salió ese tío? Está muy mal, eh Vendaja al pecho Vendaja al pecho y cabeza Pobre Jairo, eh Tu cabeza y yo pecho, mate Tu cabeza y yo pecho Venga, rápido, rápido Venga, pecho, pecho, pecho Uno que mire a la guardia Venga, 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 venga Ahí soy Venga Ya Cuidado, baile Aguanta un poco de la derecha Cuerta, tirale pa'lante Tira guardia Vale, listo A, B Te echemos pa'lante Eres muy ansia Eres muy ansia, Madaina ¿No puede ser? ¿Tiene el rostro? ¿Qué dice? De detrás de... Si quieres continuar Tiene el rostro Esté estructurando Vamos a poner el pulso ¿Tiene pulso? Tiene pulso Tiene pulso Tiene pulso Pulpo Peg 2018 Tiene pulso Tiene pulso Tiene pulso ¿Tiene pulso erlebt perfecto la vía tan perfecta solo pulso una periferia uff buenisima buenisima buah mareado mareado muy mareado que ha pasado no sé que donde me ha matado tío me apareció en mi cara o sea no sé de dónde ha venido había uno había uno aquí al lado tuyo estoy listo? tengo pulso de nuevo si listo buen trabajo me ha salido de la caja o algo tío con el avanzo el pasillo de la izquierda estaba limpio no? vale vueltas listo vueltas pasan prioridad media necesito que cubráis eh que estoy en el mismo estamos estamos venga buena Gaidren ha batido del fondo por la derecha vale Gaidren cubre avanza un poco por la izquierda conmigo por la derecha alguien? algo importante que estamos muy pegados todos tienen un muy buen blindaje aunque la batamos un ojo el de fondo se mueve mucho cuidado el de fondo si no lo veo visto visto tiene muy buen blindaje mucho ojo eh oño no muere la batamos cuidado abertura izquierda eh derecha perdon limpio limpio por la izquierda limpio la derecha vale limpio 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 Gaidren complemento izquierda paso a la derecha no te veo te quedo antes bien gestionado Martínez te quedo antes suprimido izquierda sin visual sin visual avanzo avanzo está muy escondido eh no te muevas en el principio abatido izquierda patrino apertura izquierda con el tango mantén mantén en un principio abatido padrino en un principio abatido padrino en un principio vale vale vamos a mantener hasta que se dice el pulmo vamos a recar vale vamos a guardar Vale, ¿quién está a mi derecha, Martínez? Vale, Jairo, ¿tenéis visual de algo del tango? En principio te confirmo que está batido, estoy inconsciente, ¿vale? Por lo tanto te digo que puede ser que esté inconsciente, ¿vale? Vale, vale. Mantenemos... No, 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 mantén que se ve... No tenemos visión. Me da la sensación de que no vamos a tener visión igual, ¿eh? ¿Listo? Vale, lanzamos. Vale, buena. ¿Todos verdes? Martínez firmo. Yo hago 6. Oigo el médico por atrás. Por su trabajo. Puerta. Se ha abierto. Tango, tango. Batido. Vale. Vale. La cubro, la cubro y limpiar lo que queda de pasillo. Bueno, a ver, no sé si... Vale, caigan conmigo. Hay puerta al final. Hay puerta al final. A la izquierda. Ambas puertas. Tenemos varias puertas al final. A la izquierda y derecha. Vale, izquierda... Derecha limpia, perdón. Izquierda limpia. Vale, pa' dentro. Lo sigo. Hostias. Cuidado. Vale. Inspeccionamos el ascensor este. A ver si hay alguna... Si tiene energía. Vale. Vale. Volvemos. Te rogo todos verde. Vale, buen trabajo. Vale. Repito para los que han llegado ahora. Visual de armas por izquierda. Confirmo tangos. Vale. ¿La puerta de la derecha hacia donde va? ¿Cómo va? Bien. Tanto bien que tan tirado. Vale. Dime, perdón. Mira aquí. ¿Esto está revisado ya? Sí, sí, afirmo. Afirmo, afirmo. Vale. La pinta en azul, vale. Venga. Vale, en cinco estamos. Está montacarga, está montacarga. Sí. Grai... 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 Vale. Esta puerta de aquí izquierda... Sí. Aquí confirmo tangos. En el que he visto estaba... Una mujer desde la derecha, vale. ¿Alguien tiene pa' pintar la puerta esa? Vale. Quietos, quietos. Está batido. Hay que pintar la del 7, bueno. Esta. Esta puerta de aquí. Una azul, ¿no? Está revisada. Derecha, sí. ¿Está revisada? Sí, está revisada. Está revisada. Vale. Gaidren, ¿estás? En azul, eh. Afirmo. Vale, conmigo. Jairo. Está revisada. Atentos que abro. Vale. ¿Está ahí? Voy a revisar por encima. ¿Se puede quitar? No. Vale, no veo... A ver, sí veo, sí veo. Vale, izquierda parece limpio. Vale, te abro, Gaidren. Estoy detrás tuya, padrino. Tengo luz. Vale, entro. Quierda limpio. Atrás. Vale, buenísima. Dejadme... Dejadme espacio, ¿vale? Por si tengo que retroceder. Recargo. Y me ha caído. Está batido. ¿Qué tiras a coma ha dado, loco? Sácalo. Venga, seguimos. No veo nada, no veo nada. Abrete, abrete, abrete. Está al fondo derecho. Hostia, vaya tirado como me ha dado. Me... Me tumbo. Vale, el I me ha caído. ¿Cuántes? Estoy, estoy aquí, estoy aquí. Tú, me... Me fundió todos los enemigos allá. Hostia. Creo que tengo justo detrás de la puerta. Me dan la cabeza seguro. No, sí, sí. Tengo tanto. ¿Te has tirado? Eh, granada. Ya decía yo que has tirado algo. Sí, fallo mío. Lo siento, lo siento. Estoy muy jodido, eh. Estoy muy jodido. Estoy jodido. Ahora te trato. ¿Cómo estás? Eh... Yo también. ¿Estáis bien? ¿Alguien reemplaza en retaguardia? ¿Alguien reemplaza en retaguardia? Uy. Fallo mío, eh. Disculpad. Tengo la puerta de mi derecha. Te cedo el hueco si te hace falta, ¿vale? Dame un segundito. ¿Estáis amarillo o estáis rojo? Todo tuyo. Verde. ¿Pyton? Eh... amarillo, amarillo. Aguanta un poco. Altrato con... Sigo con el... con... Interrogo. ¿Alguien verde? Eh... Yo. Haydrem. Vale. Los que estéis verdes. Podéis ir avanzando con cautela. Eh... Haydrem. Si. Los que estéis verdes. Los que estéis verdes. Los que estéis muy verdes avanzamos. Dios. Estoy jodido. Joder, voy ya, voy ya, voy ya. Voy ya, voy ya. Listo... Eh... ¿Yo estoy verde? Sí. Vale. Buen trabajo. Pero piensate que te entra la sangre y ya está. Vale. El torniquete me lo... Me lo quito el torniquete. Sí, sí. Me lo quito el torniquete. Lo detente. Sería lo más sano. Lima. Jajajaja. 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 Es decir que me lo... Me lo habéis dejado ahí. Lo tiene que quita tú. Si le duele es porque está vivo. Jajajaja. Me lo tengo que quitar yo. Madre mía. ¿Aló? Yo no me he trabajado. Claro, aquí... Auxiliares no. Aquí estamos... El dolor es sano. Eh... El dolor es bueno. Así te detente que estás vivo todavía. Muy bien. Vamos a ver. Comprueba el pulso. Martínez. ¡Está en manos! ¡Martínez! ¡Vamos ahí! Vale. Avanzo. ¡Muy trabajo! ¡Barrera! ¡Muy trabajo! ¡Muy trabajo! ¡Muy trabajo! Cuidado. Recargo. Cuidado que lo voy a abatir, eh. ¿Eh? Abato. Vale. Me regrupo. Cuidado. 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 Muerto. Entro. Mantengo detrás. Hay otra puerta aquí a la izquierda, eh. Cuidado. 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 Abacharse que tenis la ventana ahí. Mira a ver por la ventana ahí esa de la derecha. Si va a abrir rostros y abre la puerta derecha visual. No. No voy a abrir. No. No voy a abrir. Voy a mirar. Está abatido. Mira esa cámara ahí Huerta. ¿La habéis destruido? Si. Vale, vale. Voy a abrir, ¿vale? Abre la derecha. Vamos a la derecha mejor. Sí, primero. Venga. Abro, ¿vale? Vale. Eh, uff. A ver, porque yo estoy un poco agradecido. A ver. Creo que sé dónde estamos. Vale, me cruzo. Espérate, porque nos estamos dividiendo los binomios, tío. Vale, aguantar, aguantar un momento. Alto, alto, alto. Ok, ok. Aguantar un momento. Que nos estamos dividiendo mucho. Eh, rostros. Te voy a mandar ahora tu binomio. A ver. Hay más camino por aquí, ¿no? Sí. Sí, aquí de la puerta. Vale, ahora traigo tu binomio para que venga contigo. Gallaren conmigo. Eh, huertas con, huertas con rostro. Con rostro. Con rostro. Sí, corre para allá. Eh, cuatro con, con dos. Vale, vamos a dividirnos como antes. Esto, si no me equivoco, eh, vamos a comunicarnos otra vez. Venga. Vale. Los demás. Eh, sí. Uno continúa por aquí. Esperamos. Si estamos donde yo creo, se va a comunicar, eh. Vamos, hay la barrera. Por aquí, por aquí. Pues hay quien está dando. Pfff. Voy derecha. Vale, nosotros tenemos que ir con mucho cuidado que no tenemos médico ahora. Pfff. Pfff. Mantén. Antes de abrir, mantén, mantén. Vale, cuidado con la cámara que no está mirando. Destruyo. Eh, vale, no, no pone nada de sala de guerra en las letras, así que. ¿Se puede abrir? Negativo por aquí. No. Tiene que ser Cadren desde el lector. O sea, desde... ¿El botón que está ahí? Ah, sí. Vale. Pues... Espera, espera, espera. No, no, no. Acubierto, acubierto. ¿Estáis acubierto? Más o menos. Vale. Yo estoy acubierto, eh. Y yo. Vale, cuando quieras. Abro. No, no. Joder, tío. Joder. Abatido el fondo de techa. Chachu, 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 chachu. Cierra cuando puedas. Cierra cuando puedas. Cierra, cierrame ahí. ¿Seguro? Es que no puedo mover a padrino sin que me exponga yo, eh. Ah, sí, sí, sí. Cierra, cierra, cierra. Pensaba que... Vale, vale, vale. No te, sin prisa, no te lupes, a ver, a ver, a ver, con la puuuto de oro, es un garaje aparece esto, voy a buscar al medico, vale Gaidren, cubre a Martínez, que va a despertar pronto yo creo, te tomo, te tomo, un terasimetro, vale estoy, joder tío, vaya, Python, Python, a hacer una pieza, y has ido a tumbarme tío y vaya mucho me ha dado, si, 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 hostia puta, buen trabajo eh, vale, repetimos, si, avanza por ahí en Gaidren, bueno, o quédate ahí, no te lupes, cuando digas, vale, eh, cuando quieras, listo, Otro, otro, otro detrás, otro detrás, vale, ha batido, no veo nada más, de aquí tampoco he, entro, venga, con Samu, con tío, Oh, 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 oh. ¿Obola? Aliados llegando Aliados llegando Cámara destruida Bien Visto Eso es un munición Voy a comprobar que se puede abrir, ¿vale? Sí, sí Uff Uff Creo que solo se abre desde el otro lado No, esto no se puede abrir ¿Me escucháis, adivino? Sí, estamos al otro lado No, 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 pues desde aquí no se puede abrir, ¿eh? ¿No se abre desde aquí? No Vale, pues... Bueno Sí, se puede, sí, se puede ¿Dónde? Vámonos Vale, vale, abrimos Vale, se abre, se abre, se abre Cuidado Cuidado, que tenemos aliados en el otro lado, ¿eh? Aliados en el otro lado Cuidado con los aliados Aliados a la puerta de la mover aliados, ¿eh? Cuidado, aliados Vale Uff Puerta, ¿no? Joder Tiene que ser por allí Por la roja Vale, he visto Sí Buena No tendrás morfina, ¿no? Vale Vale, todos con cobertura Y a mi orden abrimos Barrera Vale, ir a herida, ir a fallar Ir a fallar la herida Vale, ¿estáis todos colocados? Sí Yo me quedo aquí Si hay problema, ruedo Vale, Huertas Si estáis todos colocados Dale un verde Para abrir Huertas ¿Tú verde? Ay, opa A ver, a ver Abro ¿Cómo va a ir de bala? Eh, yo bien Yo bien De munición Puedes tirar para delante, padrino Vale, gracias Buen trabajo Derecha esperantemente limpio, ¿vale? Te cargo Levanto Cuidado a la izquierda Que hay una esquinita Que a lo mejor hay un tío escondido, ¿eh? No lo sé La arriba la tienes Perfecta Cuidado a la izquierda Tienes perfecta, la tienes perfecta Vale, buena Me duele un poco Es 97 Me duele un poco, tío Vale Ya sé por qué te falte dole Eh, tengo Arriba En los andamios Hostia Eso es, no recuerdo otra cosa Uff Me he visto eso, ¿eh? Me he quedado en la hostia Hostia Cuidado Mantengo posición Cuidado con lo que hace en Ketran Si, vea Que avancen ellos Yo cambio binomio, ¿vale? Que no tengo munición Destruyo cámara Me he quedado Me he quedado Me he quedado atrás Ator de nuestro Eh, un alto Huerta me cambio yo ¿Qué pasa? Toma, toma, toma Toma, Huerta Por eso Huerta Vete, vete, vete Escúchame, toma Véntelo, véntelo ¿Estamos? Sí Sí, pero sigue, sigue tú delante Cuidado Vale, poco a poco Cuidado Es muy largo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué balas tienes tú, Huerta? La buena Rostro de la gente 5-56, como todos Claro Otro porque tengo cienador aquí por la cara Me recojo otro de la arma Ahí lo tienes Si es que no... Gracias, tío No me pregunte por qué lo tenías Está al final, está al final Lo veo al final de todo Está abatido Hay otro, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Tengo el rostro a levantarte, ¿eh? Ya es el mío Así es como a ti te gusta Está abatido Estas horas buenas Estas horas buenas Tienes que estar inconsciente, ¿eh? Cuidado Es que lo atrae de todas maneras, ¿eh? Cuidado Hay otro El rumbo Hay varios más, ¿eh? Adiós por la derecha del todo Sí Venga, estoy echándolo bien, ¿eh? Estoy herido Que alguien me... Si usted es tuya La de la caja parece que hay Voy, Jairo Gracias Vale, das tus vueltas, ¿no? Aba Aba No nos sentamos a la morfina a huertas, ¿eh? Sí, sí No me hagas la tensión, ¿eh? Guadalos, ¿no? Vigiladme a huertas, no se me nos desmaye, ¿eh? Tupi Vale, Martínez, si lo ves, avanzamos Tupi Ojo el medio Nos abren fuego desde una de las coberturas derecha Vale, activa, activa la derecha Activa a la derecha No tengo visual Creo que ha batido Muy buena, Kedre No No, mantiene Recargo, sin visual Vale Bueno, cambio Padrino, lo tienes arriba a la derecha Hay dos, ¿eh? Hay dos, cuidado Vale, uno ha batido Vale, eras el que veía Y otro está... Hay otro más ¿Veis dónde está el humo rojo? Está ahí En la derecha Sí, sí, estoy en ello, perdón Sin visual Es que, mira Hay marco con láser Hay No veo tu láser No lo veo en el humo rojo Ah, visto, visto, veo Vale Listo, vale Ya está, Airo Vale Creo que ha batido Ha comenzado otra vez Dentro de la molipuasa Entonces no es el que yo... Lima, todos verdes Vale, buen trabajo Vale, yo tampoco tengo mucho pulso, ¿eh? Perfecto, perfecto, gracias Hay que tener paciencia con el tango ese Vale, ¿alguien que tenga buen pulso? Que me cambie Yo tengo pulso, pero no me quiere win No lo veo Yo puedo ir... Lo marco con láser Está en mi retaguardia Lo marco con láser El tango se encuentra en mi láser verde Tengo mucho en vanguardia En cuanto alguno más en retaguardia, chicos Venga, me he quedado Que no tengo pulso Es que no le doy, no le doy, tío No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Le lanzo un premio Hay muchos tubos guardados a pegar aquí Hay muchos paños de hecho, ¿eh? No sé No se monte esto barato ¿Por qué está bloqueado esto, tío? Uh, 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 uh ¿El qué? Este paso Eh... De... El tango que está tratándonos por colo, ¿te refieres? Sí Es que está... Entre que algunos no tenemos buen pulso Y está muy lejos y muy bien escondido Que pidan reemplazo, tío A ver... Sí, sí, yo lo... Yo lo he pedido, yo lo he pedido O sea, estaba ayudándole Pero tuve que cambiar porque no podía darle, tío O sea, es que el tema es que no se puede... O sea, que tenga buen pulso no se puede darle Está como... Si no, ir avanzando poco a poco, ¿vale? Lo que se pueda Venga, vamos He disparado de cobertura y ya está Voy a... Esta puerta voy a cerrarla ¿Dónde está exactamente? En un sitio menos que... Vale, vale Vale, vale Abandono retaguardado unos minutos, ¿eh? Oído Twitter ¿Se cruza guardas? Eta arriba, ¿eh? Anya arriba, eh Espérate, que no... Que se coloquen en"? Compañero Madre mía, ya. Que coño, eh. Oye. Puerta 25, eh. Si. Venga. Ande, ande, ande. Yo me ocupo, tranquilo. De arriba. Hay dos abatidos de arriba. Hay dos abatidos. La puerta 25 es practicable? Si, si, si. Vale, voy a ver dónde estamos. Opi. Vale, si no me... Estamos aquí. Cuatro y Python. Nos encargamos de esta puerta. Preparaos. Tengo huertas. Tranquilo. Es que no sé quién es esta persona. Ah, huertas, vale. Los que estamos aquí, venga. Atentos. 3, 2, 1. Limpia derecha. Limpia izquierda. Vale. Termina de limpiar, padrino. Entro, entro, entro. Cuidado de entrada de la caja. No veo nada de la caja. Cabro. Caja sospechosa. Previso. Abre, abre. Vale. Vale, aquí hay armamento... Máscara, uniforme... Me he cogido una máscara por si acaso. Vale, vale. ¿Hay de esto? Nada de interés. ¿Para qué? No, no, no. O sea, son cosas del enemigo. Nada que nos interese. Nada que nos interese. Vale, regrupamos. No. No, no, no me joda. Pues llevo pocos. Vale. Toma, te doy uno en caedra. Vale, ¿la cámara la habéis destruido? Sí, sí, sí. Vale. Pues venga, atentos todos. Coberturas. El que está aquí en medio... Sí. Tres. Tres. Espera, espera, espera. Espera, espera. Jairo no está cubierto, eh. Vale. ¿Estamos? Abrimos puertas. Venga, cuando quieras. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Joder, me he cogido munición justo ahora. Derecha ha batido, me ha... Me ha... Pero bueno. Pierda limpia. Pierda limpia. Es que... Derecha limpia. Es que otra limpia. Va, pánza por mí, en creadra. Ve, vamos. Aquí tenemos puerta. Otra puerta. O, otra puerta. Lo mismo, coberturas. Te quiero Mike para la sutura No abras todavía No me quieres para eso, no? Cuidado el patrillo estoy encima Vale, me voy a mover para el otro lado Apenas ya, venga, no? Apenas ya en mi cara Cuidado, debe pinchar muy fuerte ¿Estamos a cubierto todos? Listo es en izquierda Venga, listo también Un buen chao Cuidado, listo Tres, dos, uno Pasillo largo Pasillo largo Asomó el medio Pasillo largo, cuidado No, no, todavía no Cuidado con las coberturas Avanzo por mi Sin visual Sin visual habría que tirar una luz al fondo Cuidado, cuidado Rematar el cadáver, ese está vivo Bombonas Cuidado a ver si me ha explotado Aquí hay una puerta Vale, uno, dos Bueno, uno está verde Sí Continuar al frente Tres, cuatro Nos encargamos de la puerta Sobrepasamos, caído Cuatro, conmigo Vale, cae triple aparte Que te abro Delante, delante, delante Compañero caído, compañero caído Vale, vale Necesito, reemplazo la parte delantera, vale? Eh, me encargo Vale, pa'lante, Hayden Ok, ok, ok Deja aquí a Python Vale, mío, denchete pa'lante Martínez Sí, sí, sí Te apoyo con la cabeza, vale? Sí Vale, detrás mía, ¿quién tengo? Cabeza lista, detrás tía tienes a Gaidren, vale? Vale, Gaidren, ¿te ocupas de la espalda? Vale No te lo pe, Gaidren, complementa a Padrino Me ocupo de la espalda, vale? Vale, vete con tu... Con tu bilomio Vamos, me he comprobado el pulso He caído Lima y he caído... Vale, también hay que abrir la puerta esa Como de arriba? Pero si tiene pulso... Qué vainilla Que no estamos por aquí Vamos a... Simplemente esperad Aves de sangre pa' que le voy a evitar de menos Eh, Hyros que se fue pa'lante Sí Sí Estamos aquí... Vale, vale Vale, vale Vale Listo, perdón Vale Pues Gaidren Gaidren, prepárate Barrea está sangrando por la pierna, eh Sí, sí, sí Pero no... Bueno, abras No, colócate... Colócate conmigo aquí a mi derecha Al suelo Que habrán... Que habrán ellos ahora Te he vendado Te he vendado Te he vendado Te acabo de vendar Recarga por si acaso Checa su cargadora ya, eh Cargadores ¿Cuánto te queda? Pues... Un... Un y medio, creo Vale, cámbio Eh... Un momento, Padre Sí, tranqui No, no, cambio de arma, cambio de arma Martínez Me quedan dos No, tengo cargadores yo, eh Martínez Es por el tema que... Yo tengo 11 cargadores Tres que no los utilizo Espérate En cuanto vaya más... Aguanta ahí Ok Es el cargador, que barbaridad Yo Vale, este... Estamos cuando quiera... Con Python Ah, bro Venga Mike Hola, buenas O sea, me costó verlo, eh Por la sombra Ya Ahí también Vale Vale, limpio Entramos Dolor severo, Mike Eh... Los demás podéis continuar Parece que es una habitación... Sí Ok Sí, 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 continúad Nos encargamos de Gaitren y yo Derecha limpio Vale Vale, lo mismo delante, ¿no? Sin corriente Vale Destruyó cámara Vale, tengo, tengo yo Vale, te meto Vale, volvemos Vale Nos avanzamos nosotros Oído ¿Está limpio eso? Sí, limpio, limpio Solicito Mike Vale, yo voy parante Médicos, solicitan Está estable, pero está caído Médico, médico Oído Vale, sobrepaso Vamos, Gaitren Mike, tengo Mike avanzando ¿Dónde está Huerta? Aquí Vale, lo que cuidado Si lo podéis... Si lo podéis mover de ahí Porque está en peligro Espera, espera, lo cojo yo No lo duermo conmigo Vale, avisa ¿No estás con alguien delante, Jairo? Sí, es que las puertas tienen sensores, eh? Cuidado Aquí hay la izquierda había uno, eh Que es el que ha batido el rostro, eh Y la izquierda Vale, me pongo izquierda yo Vale, lo meto Vale, buenas, entro Cuidado derecha, apertura Cuidado 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 Se abre, eh Seguramente Vale Si me acerco se abre sola ¿Ves algo? Vale, parece que no hay tangos en el sillón Voy a revisar esto porque esto es un ascensor, creo, eh Sí, esto es un ascensor Y sube Ahora lo revisamos Vamos a seguir limpiendo esto ¿Funciona? Sí, 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 funciona Como eso parece Aquí tenemos una puerta ahí delante Y a la derecha tenemos otra En el pasillo Vale, eh Cubrid Vamos Huertas y yo Abre la derecha Avanza Te sigo Estas puertas se abren solas cuando te ríes Esto es enorme, tío ¡Alto, alto, alto! ¡Hostia! ¿Y esa luz? Pues no me hay gana Vale, no sé si... Creo que le he dado un grito, pero con la luz no lo vi Vale Pero creo que sí, eh ¡Eh! Me ha abren fuego, me ha abren Cuidado, cuidado a la ventana Cambio, cambio, cambio Vuelvo para atrás Copy, copy Voy con Mike, voy con Mike Voy con Mike Bueno, a ver, puedo... No. No, no, no... No. No, no, no... No, no, no... No. Me cojo, eh ¿sí? puede con el saco de papa pero cuando puedas en el medico, sutura vale, esto es un ascensor funcional, ¿eh? ¿cuál? esto de aquí a la izquierda, sí, sí no me jodas sí, sí, sí oye, espérate, espérate ehh... ¿qué? marco rojo pongo la sala de... ...almas ¿cómo? abatido pongo la sala de...almas ¿sí? no, no, no lo encuentro veo las sabidores es el elevador, ya sé dónde estamos, ¿eh? esto el elevador fina y para delante, padrino ¿listo? vale, estamos aquí, más o menos, ¿o qué? vale, reviso el rostro ¿aquí, no? a ver a ver cómo está ese rostro sí, creo que sí yo diría que sí, ¿eh? ¿y por qué me da bien que la sala de guerra va a ser... ...lo del norte? eh, creo que he escuchado un caído delante sí, va, va a ser así vale, pero esto... bueno, vale vale, los heridos atrás ¿está despejado adelante o qué? no aquí hay otra puerta necesito... efectivo para despejarlo voy estoy esta huerta es aquí también, ¿eh? si, huerta, ¿está caído? lo tengo ahí aquí al lado se ha levantado se ha levantado ¿puerta? también pero sangrando en la cafeta vale, necesito un voluntario para venir conmigo al ascensor voy yo si... venga, vamos Martínez vale eh... hostia cuidado, cuidado que... cuidado que atraviesa la puerta, la bala huertas, huertas, huertas yo, 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 yo... huertas huertas ¿qué me llamas? yo, yo, eh... vamos... hostia no, 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 cancelamos Martínez, cancelamos cancelamos no, eh... Python, oye... Padrino, visité mi interna, delante, quedo retrocede, retrocede estoy tocado, ¿eh? el médico, ¿dónde está? visto, visto, visto eh... Padrino, esto no está limpio, ¿no? no, 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 hemos ido por ahí veo una linterna aquí en el pasillo este no, yo, no, no, no hemos avanzado, no hemos avanzado huah, esto ha hecho mierda, eh necesito un médico, eh, voy atrás, eh avanza, Martínez, con cuidado, si quieres retrocedo, retrocedo voy contigo, va ahora mismo, Padrino, ve un repararnos para atrás, eh retrocedo de para atrás, eh, hay muchos heridos si, es que tenemos una posible amenaza aquí en el pasillo este cuando pueda cuidado, cuidado retrocedemos heridos, eh estamos todos heridos, eh lo que me parece, tu estudios de goa vale, seguro Huerta bueno que buena, Martínez, tuvo buena visual, lo habíamos visto eh, eh, se mira pues bueno, Martínez, mentalmente, muestra no lo habíamos visto vio que vuelva a Huerta, eh... al... ah, al... 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 al otro. Estoy con una pilla, venga. Por nombre, ¿quién está verde? Martínez. Mike, eh, amarillo. Vale, solo somos tres verdes. Somos dos verdes. Vale, pues nada. De frente hay amenazas, eh. Sí, y me da que era una estática, ¿no?, metedora, era... No sé, que es oprimida uno, pero... O sea, es que... Atravesaba la... Con una linterna. Vale, pues. Eh... ¿No tienes munición? No. Te dejo. Bueno, ¿alguien tiene munición de sobra? Dime, dime, yo tengo... ¿Cuántas tienes? Sí, sí, te estoy llorando, cabrón. 7 caradores. Vale, déjale uno, yo te doy uno también. Me ha quitado el tonicete, ¿vale? Vale, sí, quítatelo. Que duele bastante. Joder, tú me has puesto pitufo. Vale, te doy uno. Déjale otro... Tu Jairo. Mío, mío, mío. Ven por aquí, y te dejo uno. Lo voy a hacer con esto ya, pero vaya. Me saturaste. Sí, lo muerto en la mochila. Al avanzo. Detrás de ti. Caídos atrás, por favor. Eh... Dime. Los heridos. Eh, tenia... Teniente caído. Yo estoy... Cabrón, te has ido tú solo. Yo necesito futuras. Pitufito para atrás. Cierro, ¿vale? Sí, sí. Médico. Vale, lo dejo por aquí atrás. Cuidado atrás. Me pongo con él. Hasta que llegue Mike. Ok. Vale, te ayudo. Un poco de brazo, ¿vale? Vale. Cabeza. Pitufito. ¿Quieres pitufina? Sí, pitufina. ¿Quién está en el pasillo? Yo. Vale, vale. Vale, vale. Cabeza, listo. Cabeza, listo. Vale. Vías. Tienes que tener las vías mal, eh. La atracción la pierde. Vale. Creo que tengo un tango atrás de la cristaleta. Vale, pérdida grande. Fuad. Vamos a probar vías. Mételo el torniquete. Mételo el torniquete. Mételo el torniquete. ¿Estás con el médico? Vale, el torniquete. Eh... No, pero el torniquete para aquí. Sí, su tipesis. Está... Vale, lo habéis cusido ya. No lo ha llegado. No lo ha visto. Vale. Vale. Lo dejo, eh. A lo menos que lo necesites. Ayuda. Eh... Vías listas, vale. Te dejo con las vías listas. ¿Que pulso? Pulso 125, actualmente. Vale. El tensímetro funcionando. Vale. Si estamos aquí... Eh... Me he recuperado la sal. Eh... Eh... Padrino. Dime. Estamos cortitos ya desde un inicio, eh. ¿Sí? Ufff. El tema es... Padrino. Yo te digo yo escaso. Eh... Es que... Los tangos tienen bala del 556, eh. ¿Sí? Ah, pues aprovechad. Pero no se... Pero no se pueden coger. Yo tengo dos... Un litro de salino. Méteme la barrera. Méteme en medio, por lo menos. A ver. Tenemos tres... Tres caminos, tío. Y no sé cuál tomar. Que según esto de aquí... A ver. Porque mira. Esto... El ascensor va hacia el silo. Vale. Entiendo que... Es lo que veo aquí. Luego... El norte es... Una sala que es muy sospechosa. Creo que... Afer. Creo que hacia... 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 Hacia Whisky te dejamos el... El... El aparcamiento. Sí. Eso no creo que sea... No es más prioritario, en verdad. Pues... No, no lo creo. Méteme 500. Y... Lo más que me cuadra a mí es el norte, tío. Es lo más que me da... No sé. Sí, no. Sí, sí, sí. Sí. Yo debería ir por ahí. Lo que me parece muy raro... Es que... Como que el ascensor marca que hay... Otra sala. O a lo mejor si en otra planta, ¿no? ¿En dónde el qué, perdón? Aquí, según esto. ¿Por qué está Python caído aquí, señores? Está tratando. Está tratando con... Médicos. Visto, visto. Eh... Aquí... Hay dos direcciones. Una es el silo... Y la otra es el device room. Claro, el silo es con el ascensor. Ah, vale. Claro, claro. Por eso digo que tenemos... Por eso es tan verde. Sí, sí, sí. Que no lo he sido. Vale, vale. Listo. Pero... Mis sospechas son las de ir al norte, eh. O sea, creo que la sala de guerra es... Eso. ¿Dónde? Aquí... O sea, tú dices de usar el ascensor, ¿no? No, no. El norte, el norte. La... Está de aquí arriba. El norte. Ok. Esto sigue durmiendo la mona o qué? Así que... Vamos a ver. Eh, ¿quién está verde? ¿Nombres? Martínez. Yo. Jairo. Jairo. Martínez. Padrino. Engayren, ¿está verde? Amarillo. Amarillo. ¿Qué necesitas de...? Sutura. Sutura. Y un morfina, incluso. Metrófina en 5 y 20 para atrás. Vale. Sí. Vale. Martínez y Jairo. Avanzar. Por esa puerta. Ahí. Ahí. Y con cuidado, ¿eh? Que estamos ya escasos. Sí. Ahora hay como mucho... Estamos ya casi en la rata final, ¿eh? Así que vamos. No lo hacemos, joder. Me ocupo de la derecha, Jairo. Me ocupo de la derecha, Jairo. Que... ¿Y tú, Python? ¿Cómo estás? Eh... Dolores. Un dolor. Pero bueno. Bien. Está ahí bien. Vale. ¿Tienes anéxico, Graydon? Y... ¿Huertas? ¿Tienes anéxico? Eh... No estoy bien ya, eh. Vale. Busco a los compañeros. Sí. A firme. Busco a los compañeros. ¿Huertas? Yo. ¿Dónde estás? Al pasillo. Ah, vale, vale. Ah, ¿estás verde? Sí. Vale, vale. Pues adelante con los compañeros. Vale. Entonces avanzamos por el norte, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es... El... El objetivo es eso, eh. Creo yo. Ahora avanzo verde. Venga. Ah, espera a rostro. Venga, rostro, vamos. ¿Voy a la vanguardia o me quedo en retaguardia? ¿Qué? Ve, ve, ve. Yo cubro aquí. Vengo con ellos. Venga, rostro, coño. Venga, rostro, coño. Ya, rostro. Despierta. Hay que ir al cole. No, rostro, coño. Yo no entro, con ustedes. Tú. No, rostro. Tres ultimas. Vale. ¿Vale. Tres ultimas. Tres ultimas. Tres ultimas. Ah, la otra. Hablo y... Tres ultimas. Y... Es una bomba. Ah, la otra. Hablo y... Tres ultimas. De una alta., Vale, esto sería un pasillo por aquí. Voy a hacer el recuento, ¿vale? Vamos a ver cómo estamos. El material, 27 elástico, 9 compresivos y 3D 500. Uff, nos hace falta pi o volteo. Lo he traído para tanto. No, no, si claro, si con razón se recomendaba a dos médicos. Lo que hay que hacer es decirle a los chicos que analgésico y salino, todas esas cosas, se lo metan en la mochila. Porque en el chaleco no se lo puedo poner yo. Vamos a ver cómo va este. Sí, colega. 91, me lo cargo yo porque este va hasta... Sí, vale. Lo echemos para allá, sí. 80, 91. Ah, vámonos. Ah, lejos. Si no me empapó. Vamos para allá. Si hay otra fatiguita me avisa el rostro, eh. Derecha. Te lleno toda la mochila de vómitos, tío. Mira, se ha levantado. A ver, déjame pasar. Me da que está lo Lailo. Lo va a limpiar con la lengua, eh. Me ha manchado la mochila. Vamos por aquí, guarda. Sí, espera, espera. Es que están muy pegados, compañero. Ah, vale, vale, vale. Pues es que estabas ahí medio... Dejando, dejando espacio siempre. Qué pesa, joder. Aguantad, 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 aguantad. Estoy por aquí. Tengo que escucharme una cosa. Teneis que cogeros salinos analgésicos y meteros en la mochila, ¿vale? Oído, oído. Será el que lleve mochila, ¿no? Aguantad, aguantad. Estamos muy muy pegados, chicos. Vale, vale. Te llevo, eh. Abatido. ¿Oqui? Otro al fondo. ¿Se puede coger material de los cuerpos, padrino? Sí, dale. Lo que dicen que no... Sí, sí, sí. Lo que veas. ¿Penda? No tiene, ¿no? No creo que tenga mucho, pero... Vale, pues ya pasamos. ¿Se ha pasado? Vale. Avanzamos. ¿Visual de linterna por mi izquierda? Detrás del... Lactor de electricidad. El generador, perdón. Visto, visto, visto. Lo tengo. Lo tengo por aquí. Eliminado. Otro, otra linterna, eh. Más al fondo. ¿El fondo a la derecha? Sí. Abajo un poco más. Abajo un poco más. ¿Visual? Sigo avanzando. Puede hecho. Ahora lo tiene. ¿Visual? Cuidado. Cuidado el esquema, eh. Abatido el contacto de la derecha. Y falta correr. ¿Alguien detrás? ¿Alguien detrás? Caen, entre. Ah, eh. Negativo, Python. Está solo ahí. Jairo, aguanta y nos metemos. Tengo otra puerta aquí, a la izquierda del Python. ¿Plasticable? Sí, seguro. Cuidado. Y automática encima. Retaguardia, reemplazo aquí. Voy. Nos metemos, Jairo. Estoy. Vamos. Retaguardia, reemplazo en la parte izquierda. Ojo, ojo. Avanzar. Os pide la puerta de la izquierda si queréis. Abatido uno. Si queréis. Huerta, rastro. Venga, nos ocupamos. Venga. Mateo desde adelante. Cuando digas, patrino. Adelante. Limpio a la derecha. El de los obstáculos. Ahí va a estar al final, eh. Adelante. Copio. Contrasto a la derecha, ¿vale? Segundo planta. Tengo una segunda planta y un paciente. Tengo una escalera que sube al infinito. A partir el contrato. Aquí hay puerta, aguanta. Voy contigo. Y en la otra tengo una escalera que sube al infinito, madre. Cuidado. Cuidado, eh. 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 Cuidado. 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 Esto es un cohete. Alto. Tango. Izquierda se agachó. Limpio. Cuidado, se gira. Venga, levántate coño ¿Voyes avanzar un poco por la izquierda? Creo que no, creo que no ven Posible contacto a vuestra izquierda diré yo En mi láser hay un tango, ¿vale? ¿Se ve el láser? Atención, mucho cuidado con esa ala, ¿vale? Plantas superiores, ¿eh? Mucho cuidado Vale, avanzo Arriba Abatido Abatido, abatido Cuidado, ¿eh? Esta zona es muy crítica A Matillo y me ando bien viendo Matillo me ando bien viendo Encadren, ¿le ves? ¿le tienes? Bueno, encadren, tío Bueno, no mando a tanto Salta a la columna Esteban No, no, no Esteban, esteban, me mantengo Arriba, derecha Cuidado, barrera, ¿eh? Que eres el médico Sí, 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 tranquilo ¿Está batido? Eh, no lo veo Diría que no, seguramente Abatido Vale Oído Abatido Abatido, abatido Vale, vale, vale Otro arriba Abatido Están arriba, ¿eh? Cuidado Estamos arriba Están muy arriba Esto, tío ¿Estún al fondo? No, no, no No, que hoy hay compañeros Por ahí Hay aliados Aliados derecha Aliados derecha Tiene varias plantas Esto, ¿eh? Cuidado Lo mismo nosotros, padrino Espera Abre un fuego No sé dónde Está encima nuestra, parece ¿No? Cúbrete, cadrero Sí, sí Abatido No sé No sé dónde está, tío No sé dónde está Visual del tango, padrino Lo tenéis en la escalera Justo Sin visual O dispara desde arriba O dispara desde arriba Abatido el tango Padrino Abatido Alto, alto Interrobo, ¿estáis todos bien? Negativo, todo fatal Vuelta está fatal Médico, médico, médico Vuelta está fatal arriba, ¿eh? ¿Arriba dónde? Me voy Hostia Están arriba las barreras Vuelta fatal arriba, no sé qué ha sido eso Se quedó te voy a ir de lado, tío Viene a tirar esa granada, tío Todo, tío ¿Vale? Tengo que ir a pegar Vale, ok No te preocupes Subo escalera Subo escalera Subo escalera No, 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 no Cuidado, está una sucia, ¿eh? ¿Dónde le...? ¿Tiene ese? En... La cabata blanca, ¿no? Subo a la sucia No, 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 no No, 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 no No podemos, tío Gritarlo, gritarlo Pones sin gritar Vale, vale, vale Le he peo Abatido 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 arriba Abatido arriba Joder, como fallo eso Aliados arriba Aliados en subnivel arriba Tango más arriba, ¿vale? Aliados Aliados Sin visual Pero está ahí detrás Aliado aquí arriba, ¿puede ser? Estoy en la sala, estoy en la sala, cuidado Rostro, cuidado, estoy en escalera, creo Sí, sí, te veo, te veo Estoy aquí Estoy en la sala, cuidado, estoy yo Vale Abatido tango Tengo que estar, remato Venga Esto era muy complicado esto, eh Qué buena coordinación Bien, bien Sí, 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 sí El problema es Ahora, cogeré suministro No, GoPro lo estará Tengo aquí la sala de control Vale, hay un tango allá arriba Donde está mi láser Hay una cámara aquí ¿Alguien tiene visual de ese tango? Es que no... No, no puedo verlo Pero hay una ahí arriba, ¿vale? Detrás de la... Copy Aquí están los aliados Que no se rompa el tubo de ese vacío, eh ¿Esta planta está limpia? Sí Esta sala es muy sospechosa, tío Queda liado Cuidate, Torni, que te va de puerta Lo de los brazos Lo de los brazos Oído Y como se sigue subiendo aquí Vale, se sube por aquí Sube por aquí No Patrino Adelino, por aquí, de atrás Aquí, atrás Ah, por ahí Vale, vale, vale Vamos por allá Cuidado con los compañeros Que no sé dónde están ahora mismo Estoy a un palmo de palmarla Teniente Teniente Sí Ah, está aquí, vale Tú estabas con Jairo, ¿no? Sí ¿Dónde está? Aquí Oh, hostia Está camuflado Vale, pues Hay que seguir subiendo, eh ¿Me escucháis todos? Sí Vale, cualquier suministro médico Que nos metáis en la mochila, ¿vale? Cualquier suministro médico Sobre todo Sarino, ¿vale? Venga De los tangos, ¿no? Sí, el que sea En la mochila vuestra Los que estéis verdes Conmigo Los que estéis verdes Conmigo Seguimos subiendo ¿Esta puerta Se ha limpiado? Ahí hemos venido Ah, vale, vale Vais esto Os subo Pero me está oliendo Que por aquí no va a ser Pero bueno No tiene pinta Es más, voy a dejaros ustedes, ¿vale? Y si hay un sitio Que ya no podéis avanzar Eh, regresar ¿Vale? ¿Por dónde hemos venido? Ok Oye El tema es que Hay más escaleras, ¿eh? No sé dónde El tema es que al fondo Al final hay una pierna Es que me da que va a ser Por el ascensor Creo al final, ¿eh? No sé por qué Puede ser Oh, pero el otro lado Al final va a ser en el parking ¿Sabes? En donde menos creemos Ya verá Bueno, lo dicho No creo, ¿eh? No, pero no El parking no Vale, os quedáis ustedes tres solos aquí Vale, estamos verdes Vale, hay que volver Hay que volver Porque los compañeros están ahí arriba Y me da a mí Que no va a haber más Caminos por aquí Así que vamos a ver Por dónde hemos venido ¿Esta qué sala es? ¿Has salido el dispositivo? Estamos aquí ¿Vale, Marco? Sí, has salido el dispositivo Vale Vale, sí, esa Y... Visto lo visto No hemos visto Nada Interesante Ni civiles Ni la hija No Y me da que va a estar Las únicas opciones son O en el parking O en el silo O sea que no hay otro Disculpe Lima Que discrepe con usted Pero eso de danger Y ese tubo Interesante Tiene mucho ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde dice? El tubo ese con danger Interesante Hostia Sí, pero Pero los civiles ¿Dónde están? Yo aquí no veo los civiles Ninguno Esto aquí ¿Se ha mirado? A lo mejor nos falta No, no sé El arma, cabrones Nada, nada Hay que volver Por donde hemos venido No hay otra Está limpio por arriba Está limpio Volvemos Volvemos Pues por el medio Sí, sí, por el medio Que está todo limpio Cuidado por si acaso Pero Sí, que tiene un buen blindaje Vamos a revisar los blindajes De esta peña No tiene No tiene, cabrones ¿No? No, eso es el tema Venga, rápido Volvemos Eso está haciendo un ruido muy raro Eh, chicos Comida y bebida Que nadie se quede atrás Que nadie se quede atrás Si alguien se pierde Y se queda solo Que avise Venga, venga Seguir avanzando Me quedo último Vamos Venga, ir retomando línea Por binomio Va Estaba seco Venga, venga, venga Dos para adelante Venga, venga, por ende binomio e ir pasando puerta Venga, uno No ¿Me confundís con la máscara? Yo no me quiero ir infectado a casa Sí No 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 Porque cuando suba en oscuro Te vamos a pegar un tío Pues moriremos todos juntos No Es como bien, dices Gaidren, 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 alto, alto Me gusta eso Gaidren, retrocede, tú Para saber si estamos todos Uno, venga Siguiente Dos, siguiente Seguir avanzando Seguir avanzando Vamos Esperarnos en el ascensor Vale, dos Vale, tres Ahora sí, Gaidren Y cuatro Perfecto, venga Venga, vamo Vamo No te voy a ocurrir No te pierdes No te pierdes porque te tengo tirado la correa Están juntitos todos Venga, venga, venga Ligeros, pero atrás Atentos Vamo, vamo Venga Lo que está descargado Venga Vale, sin suministros médicos Vale, no tiene ninguna vuelta Sí Están más secos que nosotros Mucha luz ahí, ¿no? Pero por comprobar Pero una ha perdido el tiempo Si no lleva uno, no hay vaya No hay ningún El ascensor este al final Es lo que vamos a mirar Ahora Porque la otra opción Es el parking Pero No sé Vale, ¿cuántos caemos aquí? Uno Uno, entra Nos falta una puerta, ¿eh? A ver, aquí hay un mapa Sí, sí Sí, lo sé Yo sé dónde estamos Sé dónde estamos y sé lo que falta Venga, dos Venga, arriba dos Venga, os podéis mover bien Si no, que suban dos, ¿eh? Vamos Lo digo por si os esperan arriba, ¿eh? Atentos Vamos Venga Las manitas quietas, ¿eh? Eh, eh, eh ¿Qué se escucha ahí? ¿Dónde se va a abrir, eh? Ah, no, solo hay una puerta, ¿vale? Pues para... Ay, Dios mío A ver, a ver ¡Ah, no, solo hay un Singh! ¡Ah, nada, nada! ¡Llámalo, llámalo! ¿Teniente, me oyes? A la puerta La derecha es larga Teniente, ¿me oyes? Siiii Vale, voy a llamar al ascensor Voy a llamar al ascensor Adelante 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 Lo están dando ahí arriba Y es más lento que... Yo estoy muy autofóbico Yo ahí no me monto Te tienes que montar hijo No te quedes aquí O sea, eres que autofóbico y estás aquí dentro Y llevas un rato aquí dentro Vale, venga, atentos Venga, cuatro, atrás Hacemos de... Ahí vamos Vamos para adentro Venga, que alguien le dé el botón No Y se supone que estás limpio arriba, así que... Tranquilidad Agáchate... Jode Tú piensas en sueño gay Sí Lo has dicho tú, que conste Exactamente Me dice todo el mundo, si te conste por allá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Habría que hacer de cuentos de cargadores, padrino Sí, venga, cinco Empeza por uno, venga, va Dos cargadores Yo, dos Dos, Martínez El puesto Aydren, uno Cinco, padrino Cuatro, Jairo Nueve barreras Hostia Es que eres un desgraciado A ver, ¿puedo dejar larva? Dejo dos aquí, ¿vale? Administraos Dejo dos cargadores aquí, ¿vale? Vale, a último remedio La pistola ahí atrás Ahí los tenéis Los que tenían Los que tenían dos, que cojan Aquí hay un cargador, gente, cogedlo, eh El que tenía dos, que lo coja Y cogelo, cogelo, Gai Vale Venga, pues ya está Yo tengo dos, pero tranqui, tranqui Venga, seguimos Padrino, y si me cambio por Martínez El arma, que va delante y yo no estoy disparando No, tranqui, tranqui, aguantamos, aguantamos Ya queda poco Y con una bala Con una bala ya me cruzo Ya, ya estamos Necesito tres cargadores Dejad Corre caminos, aguanta Fuerte izquierda No lo he visto, tío ¿Lo vas a creer? Pues hay un tango dentro, no sé ni como no te ha visto O es un civil Está cachao Si abre, lo veo bien Pues ya es un tango Fuerte, acompáñame aquí al final Era Un segundo, tengo el arma atacada Entro Cuatro, con rostro Se abre automática Si, si, tienen sensores, cuidado Lo incorporo ¿Cuaitación limpia? Vale Al cero Eso venga Mantengo Segundo Vale, cambio barrera Tampoco la he visto, tío Barrera, cuidado que eres medico Detrás de mi cojones Claro barrera, cabrón Hay un tango, hay un tango Cuidado Ha dicho habitación Si, pero no entres Otro es medico No, no, no Un carajo Necesito a alguien aquí Que susto Venga, hay tren Vamos a vanguardia ¿Cómo? Porque venga Me cruzo padrino Dale, dale Me cruzo Vengo ahí Lo veo Vale ¿Esta sala que es? Tiro cegadorado Es un vacillo Abatido Entro Venga Vengo al final Buah, que venga la más clave Se ve clean Que si Vale Que si Que si Que esto estaba oscuro entero Y este no tenía linterna Te cagao cuando he visto la linterna Me he cagao yo Que te metes Ahí y la liamos Vale, pasa ahí una puerta al fondo, ¿no? Derecha Si, derecha Si Es por donde veníamos, ¿no? Ehhh Pues si Es por ahí Nadie se da cuenta que había una puerta Si Si No hemos dejado varias puertas ¿Es el camino de ahora? Si Es por donde veníamos Hostia, y no Y no nos hemos dado cuenta esta puerta, en serio Buah, que ciegos, ¿no? Hostia, pero ni uno, eh Madre mía La cuenta, Jairo iba a la derecha La... Dios, Dios, Dios Que pasada Nada Bobby Bueno, te voy a limpiar las gafas que llevan Pero... Ero no me voy a buscar No, tú, que no te han volado la que me hiciste milagros Pues si un unísimo esquivo dos malas Buah, como alumbraba esa bengala, ¿no? Este es el inicio Informo... Informo de carteles de radiación, eh Mucho cuidado Mucho cuidado Oh, tía No tengo la más cara puesta Yo me la voy a poner, eh Vale, pillad máscara lo que podáis Te voy a dar cargadores, Martínez Ok De hecho... Si entramos aquí va a ver la atención Si voy a poner los carteles Vale, estoy dos Me quedo con tres Ok Un segundo No Estoy cogiendo máscaras, chicos Yo... Yo quiero llegar a casa ¿De dónde? De los dos cadavres Ah Vale, estamos Rostro Venga 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 Tío, el maquera Tío, el maquera Tío, el maquera Tío, el maquera Toma, tengo una para ti Ya, ya, ya tengo Ya tengo, ya tengo Vámonos Espera Vamos, vamos ¿Tienes máscara? No Eh, barreras, máscara para Gaiden Toma Gaiden Toma a su colega La tengo puesta, ¿no? La tengo puesta, ¿no? Una para vos Una para más Me meto Hay un pepino nuclear ahí, eh Hay un pepino nuclear Hay una ojiva Hay una ojiva Eso no, no revienta hasta que no está activado así que no os preocupéis Ay, coño Ostro Mucho cuidado Rostro, ¿tienes? Vale, puede estar en puerta ¿Tienes máscara? Agacha esta puerta Martínez, ¿tienes máscara? Tengo, tengo Vale, pues he cogido una de recuerdo Derecha limpio Copi, izquierda limpio Pau, tengo... Cuidado, es un nivel inferior, eh Lo remato No me jodas que va a ser el puto parking, tío, al final Yo no creo Yo creo que está en las cuevas, tío Yo vengo ahora al fondo ¿Qué dices? ¿Las cuevas al principio? Vale, escuchadme un momento Echarse para atrás Echarse para atrás ¿Quién tiene salinos? Hostia Escuchadme un momento ¿Quién tiene salinos? Dámelo, porfa Hola, palgo Es que el patrinotero no me cuadra En el parking no va a estar A ver, yo... Es que no lo sé, tío Puerta 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 Oye, Mibi, ¿no he visto por aquí? Porque todavía no lo he visto Yo todavía estoy con mucha sangre perdida Mantén, mantén, mantén Está por aquí delante Sí, porque eso... Sí, sí, sí No tiene nada, ese equipo A mi fin cala Vale, atentos que hay puerta Vale Vale Atentos que abrimos Atentos que abrimos Adelante Abro en tres Dos Uno Eh, civil, 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 civil Civiles, civiles Vale Vale, cuidado, eh No quiere decir que la zona se limpia Avanzo Ya te quito ¿What? Eh, Guardian Vale No Mira derecha Parece limpio el pasillo Vale, cubro el pasillo Voy a un arsenal Tienes aquí vendas y de todo Eh, Mike Tienes Salinas Tienes de todo aquí, eh ¿Dónde? ¿El tío? Quítale todo, quítale todo Sí, sí, sí Venga Cubro Tienes aquí un ascensor Pero ese no es que no es funcional Eh Uy, es lo que tengo aquí Lima, Lima Dime Te informo, hay un arsenal aquí con múltiples objetos para todos ¿Qué hacemos? ¿Seguimos como estamos? No, 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 no Equipados, equipados ¿Seguro? Sí, sí, sí Porque seguiremos como estábamos, eh ¿Sí? Pero está equipado Estamos muy escasos, eh No sé lo que nos espera Si está aquí para eso Vale, el tema es Esto no tiene ningún tipo de salida Como dato Yo creo que es el final, ¿no? Entonces lo único que nos queda son las cuevas Hostia, pues la cueva está tomada por culo La cueva está que la va a encontrar quien Entonces que nos equipamos Sí, sí Yo no sé O sea, oh Eso parece que hay que arreglarlo algo Falta el parking también, eh No, 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 no No veo capaces de seguir con esto Pero ya lo veo equipando todos ¿Sí? O sea, yo no me he equipado Si creéis Ya se han equipado todos Yo no voy a equipar Yo no me voy a equipar Pero no puedo ser capaces, eh Más que nada porque Las cuevas son muy amplias, eh Es que Yo creo que es arriesgarse mucho, eh O sea, teniendo la oportunidad Me has puesto la sangre Estoy en ello Y encima nos tenemos que llevar al tío este No veo la máscara, tío No veo La veo Pero en esto no nos da para hacerlo todo, eh Bueno, pues cogemos los cargadores No nos equipemos de todo Claro, porque queréis hacerlo, claro Vale, no No raya y coge... No me deja, no me deja coger No cojas la máscara, da igual Ya, no te preocupes Vale, vale Equipate barrera con cosas médicas Que es lo más urgente No, no, las cosas médicas Que las coja del rehén Si quieres, vamos No sé Ah, sí, tiene cosas Yo prefiero que nos pongamos a prueba Pero como digáis, eh Ah, ya las cogeo, ¿no? No, ¿o qué? Lo que empiezo un poco de trampa Me hagan ver la... Pues dejo... Dejo la medicación y todo eso aquí No, 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 me voy a caer esa mira Y... Igual Si me pida tres cargadores nada más voy con los puestos Eh... Si no te importa un segundo Dejame aquí un poco de despacio Pues venga, tres cargadores cada uno, va Vale, vale Yo creo que el arma es si quiero cargadores Porque... ¿Cómo? Que si me quiero coger cargadores Tengo que cambiar el arma Porque no tengo que ser el mismo tipo ¿Cómo? Si, tú tienes el mismo arma que nosotros, ¿no? Si, pero lo que hay aquí Va a ser aquí O sea, te vas... Oye, un momento Te vas a echar... Claro, claro Esa es la virtual Vámono, vale Claro, claro, ese hay un coño Eeeeh... Ese no lo puedes sustentar a mí, ¿no? No Va... Con las vendas que ha conseguido Mike del médico este de la instalación Tenemos suficiente, ¿eh? De médico, ¿eh? Bueno Vale, hay que... Hay que devolverse y darse prisa, ¿eh? Esto... Uno... ¿Esta verde? Uy, segundo Hacerme... Me falta una sutura Pero bueno, no es... Vale Ssssss... Hay que ir al parking, ¿vale? Ya para terminar este sector Y... Sair de dudas Aguanta, aguanta, Martínez Tres segundos Eh... En principio, doy por... Completado el primer objetivo De la captura del cohesionista vivo Tiene quick clocks Me los llevo, ¿eh? Eh... Este... Pero... Eso no se puede utilizar Vale, como segundo objetivo es... Es... Es la información de... De la huerta De subterránea Que el laboratorio... A ver si va a ser lo que estábamos ahora Los quick clocks no se pueden utilizar, ¿no? No No creo, no Eh... Piensa que el tiene que estar muy subterráneo Y estamos en un nivel alto Estamos en el nivel 3, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo saben los niveles? Eh... En el ascensor... Sal... Salían los niveles Y el verde, que es en el que estamos... Era el 3, creo O el 2 Ah... Me pego un triple a lo mejor Pero el 3, bueno... O sea, estamos altos Vale, vale, vale Visto, pues... Bien visto eso, ¿sí? Vale, pues... Uno, si está verde Eh... Volvemos, vamos... ¿Descartamos el parking, entonces? A ver... No sé si lo de los jueves... No sé si lo que hicimos el jueves se puede utilizar aquí, creo que sí, porque fue un entrenamiento Es que... No, es un... Era un misión diferente, no te fíes de los juegos Es... Era otra misión O sea... Lo que hicimos el jueves fue abrir las puertas Y... Entramos por ahí, así que eso... Tiene que estar limpio, ¿no? En teoría O sea... Por... Por plantas Por niveles Eh... Entiendo que en las cuevas es el nivel más bajo Claro Yo creo que sí Vale, pues... Estamos todos de acuerdo, vamos a las cuevas Y dejamos el parking Sí, porque él piensa que el parking está en un nivel inferior al nuestro Y todavía se podía bajar más que hacia las cuevas Entonces... Si es subterráneo, va a ser en las cuevas, casi 100% Vale Vale, pues... Lo ha dicho Eh... ¿Podemos utilizar el arsenal? Eh... Tres... Tres... Cargadores... Por persona, se dijo Vale Yo ni me he cargado todavía ¿Y tema médico? ¿Qué te falta? Pues... No, es por... Eh... Pa' que no nos queme corto Que no pase... Movidas Pilla... No, da igual, igual Se ha dicho... Se ha dicho tres... Me voy a meter... Torniquete por todos lados ¿Pero te faltan cosas muy importantes? Eh... Voy a revisar... Espérate... Voy Me está abriendo todo el rato la herida Tengo... Eh... Uno de 1000... Y tres de 500 Vale... Va bien, ¿no? Pues... Tengo... Por venda, sí... Lo que es... Saliendo... Lo que me... Vale... Eh... Vale... Píllate al... Al presionero Vale... Vale... Vamos... Si no... Se está abriendo todo el rato Venga... Todo el mundo saliendo para el ascensor ya Vamos... A ver... ¿Tú, compadre? Eh... ¿Tú, compadre? Para el presionero Vamos... Vamos para allá ¿Qué ha sido eso? ¿No hacen un sonido raro? Sí, ¿y eso por qué? ¡Corre tío! ¡Corre! Hostia tú, como el rollo, ¿no? ¡Corre tío! ¡Abre! ¡Puto laberinto, tío! ¡Airo! ¡Bajamos! ¡Venga, dale para abajo! ¡Jajaja! Es que no se debe pegar saltos en un ascensor, ¿no? ¡Musica! ¡Eso, tío! ¡No será! ¿Tú sí que eres una tablilla? ¿Qué? ¿Por ahora bien o qué, Gaidren? ¡Sí! ¡Pero piba, sí que eres una tablilla! ¡Pero nada, ¿qué pasa? Cuéntate un chiste. Este es médico y va con el... Vale, silencio un momento. Vale, abajo, ¿te puede llamar ascensor? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ascensor! ¡Jajaja! 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 ¡Ascensor! ¿Lo llamamos? ¿Lo llamamos? Y toca, y toca la puerta Ya está viniendo, ya está viniendo Venga, para adentro Vamos, vamos, vamos Dale Uy, qué mierda los ascensores Uy, que se mueve muy raro Esto justo me pasa en el trabajo, tío Una cosa muy rara En la oficina esto también me pasa Pega saltitos Hay que mirarte a la oficina Tenis complejo de mamá Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale, vale Míralo, está ahí Vale, a ver El tema es Hacia eco, ¿no? Hacia eco Hacia eco Espérate, hay que ir a sector rojo Que es el nivel 4 Chaval, ayúdale al chaval Tienes que... Hacia eco 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 Es lo que dice el rostro Hacia el azul Que es el level 0 Hacia eco Jairo, ¿dónde estás? Espérate Está aquí, está aquí ya Ah Vale, pues Eh... No, te curo, te curo Si, por bus te curo Vamos a ver ¿Qué te ha pasado? Ostia No, no, no Lo curo, lo curo, lo curo Listo Eh... Espera Un... Silencio, silencio, silencio Silencio Vamos a ver Eh... Según el briefing hay que ir a un sector rojo Y el sector rojo es el 4 Si se han basado Es en estos dos colores Claro Ah, si, si Se han basado los colores Porque el verde es el 3 Que es donde hemos estado Claro Y el 4 Escuchen, pero el rojo es donde está Nos falta una puerta, eh El nivel rojo Es donde estábamos antes, creo, eh ¿No? Se ve un color rojo ahí arriba Pues... Ya estaría, ¿no? Pero... Quiero... Quiero... Quiero entender que es así, eh Claro, osea Tiene mucho sentido lo que tú dices Todo esto está revisado Entonces es... Falta una puerta ahí detrás Si, falta el parking ¿Aquello es el parking? A ver... Lo verde... Allí tengo, eh Cuidado Si, si, esa parte... Esa parte... No, esa parte está sucia Y esta de aquí, si no Debe estar aquí, verdad Es... Es... Pero... Si Entonces el tema Es que hay que usar el ascensor Para... Es que... Ya hemos estado en teoría Claro, creo que los dos... Los dos objetivos... Osea, creo que lo hemos cumplido ya, ¿no? ¿Para dónde hay que tirar? ¿Para la derecha o para la izquierda? No, un segundo Hay que ir al sector rojo Y el sector rojo es el nivel 4 Y el nivel 4 es donde estábamos antes En el laboratorio ese de... De las escaleras y demás Entonces... A lo mejor hay que buscar la forma allí De subir más Lo que yo entiendo Pero... Subir... ¿Para salir? Porque... A ver... Nosotros... El objetivo del coleccionista Era en el sector verde, ¿vale? Que es el... Si... Que no estamos ahora, si Si el 4 está más alto Entonces ahora con... Con el coleccionista Hay que... Hay que buscar el cómo subir más Para llegar al 4 Es lo que entiendo yo, eh Mmm... Entonces es que dices ¿De volver al sitio de antes Y mirar bien? Mmm... Si... Porque es que... Según estos planos Es lo que más sentido tiene, ¿no? Vale... ¿Alguien opina algo diferente? Yo... Pregunto... ¿Esta parte de la derecha De main... ¿Lo hemos limpiado? No ¿El qué? Es la que nos falta Es la que nos falta Eh... A ver... Os digo... Os digo rápidamente lo que queda Queda el parking Y todas las cuevas Ya está Eso es lo único que queda Claro, que es las minas Minas 3, ¿no? Pero las cuevas están al principio Si, si, por eso que... Mmm... Quiero entender Que no así Que no hay... No sé, es que no sé El... El parking es la puerta gigante Que no hemos encontrado otra, ¿no? No, el parking... El parking es eso de ahí No, eso era la cueva Es aquello Es la puerta 7 esta, sí Y... ¿Y la puerta gigante qué es? La cueva La cueva, la cueva Si La puerta hacia el principio No lleva a las cuevas Vamos a ver Entonces, ¿qué queréis? ¿Hacemos esto? ¿O vamos otra y volvemos a esto? No, no, hay que pensar un poquito Vamos a ver El sector rojo ¿Qué buscamos? El sector rojo es lo que buscamos Entonces habrá que ir A las cuevas Que es lo que está marcado en rojo Al norte, ¿no? ¿Cómo que está marcado en rojo? No, a ver ¿O arriba? Yo lo he pensado Pero es como... O sea, está como marcada como... En rayas, ¿sabes? Interlinea El parking está en rojo, ¿no? Claro El sector verde A ver, un segundo El sector verde es donde venimos ahora De coger al tío este Claro Sí Pero si te fijas El device room tiene naranja, verde y rojo Tiene que ser alguna forma de subir Porque se intercalan tres niveles El uno, dos y tres O sea, el dos, tres y cuatro, perdón Vale, un segundo Eh, Huertas Huertas, ¿me oyes? Sí, te escuchamos Vale, Rostro, nosotros vamos a ir al norte de Puro, ¿vale? Al device room Donde estábamos antes En la... El laboratorio ese raro Nos vamos a perder, ¿eh? No, no, o sea, donde venimos antes Donde las escaleras y la subida Vamos a ir ahí nosotros Por si ustedes no veis nada Que estamos ahí Vale, vale Pues venga Es simplemente salir del ascensor y ir recto Mirar el mapa, estamos aquí ahora mismo ¿Cómo? Nosotros estamos aquí ahora mismo ¿Dónde es aquí? Sí, o sea, estamos aquí, sí, correcto Aquí Sí Y vamos a ir al norte, al device room Porque es lo único que me cuadra a mí del sector rojo O sea, es que no veo otro sector rojo aquí Sí, pero a ver si es que lo vemos mal nosotros Y eso es un rojo y no es rojo Vamos, vamos Me cuadra mal lo que comentas tú Sí, sí, sí Porque, claro, yo me pensaba que arriba estaba tanto el silo como el device room No había caído yo que el device room estaba hacia allí Por eso es... Sí, 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 sí Pues... Claro Que bajan ellos, eh Porque... Va a ser... Eh... Rostro, Huerta, si queréis bajad No te escucho, estamos lejos Sí, bajad porque no va a haber nada por ahí Hay que ir al otro lado Vale, pues lo dicho Vámonos... Vámonos para allá Y listo Lo que me huele que es aquello Si hay muchos tangos ahí Es porque tenemos que pasar por ahí Y... Era todo muy sospechoso Laboratorio y demás Y... Y aparte es que... No, sí, era muy complicado eso, eh O sea, el laboratorio... O sea, ahí son cuatro niveles Y el nivel cuatro es el rojo Y según el briefing es el sector rojo Habían como tres plantas o cuatro, sí, sí, sí Lo que más... Sí, sí, buen rostro Baja, baja, baja Sí, sí, sí Vamos a ver los colores bien Está aquí... Está en el mapa No, sí, es que no tiene otro sentido Vamos Es la única sala... Es la única sala... Es la única sala en la que se intercalan los... Los tres... Los tres niveles Que es porque hay muchas escaleras Venga, vamos por allá A ver... ¿Dónde establece? Es para aquí, ¿no? No, 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 por ahí no Es por aquí, por aquí Por el pasivo gordo este grande Por aquí, corta Ahí Verdad, sí Por ahí Por ahí Ok Cha 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 Si No, no, no No, no, no Que lo hayan consultado El final de esta Venga, vamos Vamos a ver ¿Para ir? No puedo correr No puedo correr ? No, no puedo correr No puedo correr Le voy a llevar la bata No, no, no. En toda la boca Jejeje En todos los morros de la serra Una pregunta, y si llevamos a la puerta Y toca las cosas Prueba 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 ¿Donde son las maquinas? Entiendo Aquí Hay un acceso de control Por huella Pero Creo que es arriba Mira Voy a sacar captura de todo esto Y... Y... ¿Qué hay que hacer? Mira una planta más arriba Están los compañeros Investigar esta zona Es esta zona seguro No hay otra Cualquier tipo de inter Yo voy a sacar captura de todo esto Laboratorio y buscar inter A ver si hay algo sospechoso ¿Que pasa? No hay otra Mira que pasa Lo tengo que hacer algo ¿Que pasa? ¿Porque? Si Es que mi inter fourcha de aquí No me cuadra Osea Esta flecha de aquí es la que queda hacia arriba Ahí va Cabrones, mirad lo que hay aquí, joder Aquí hay documentación ¿Dónde estás? Arriba, en la sala de máquinas esta Esto, esto os reviento, es que os reviento Mirad las carpetas estas aquí Escuchen, yo en mi defensa Es decir que esto no es el sector rojo, eh Bueno, lo cojo, eh En mi defensa, dijo Bueno, en la defensa de todo, vaya ¿Y el documento este no se puede coger? ¿Alguien puede coger el documento este? ¿Alguien quiere un café? Yo quiero un café Yo necesito La boina se puede coger Vale, importante, el documento este El que pueda A mí no me deja A mí me deja la boina Pero el documento no me deja Sí, yo cogí el otro Pero este no Dejadme Es el especialista en documentos Tiene que abrir la capacitación, ¿no? Entiende Los compeles A ver si por Botón rojo No pulsar No, bueno, los hemos encontrado Ya está Sí, sí Ya Sí, mira, los cojo Y me los meto aquí En este coche Maravilloso Pues venga Eh ¿Tenemos que volver al punto de inserción? No, yo diría que no Yo diría que lo que queda es salir de aquí y ir a por el parking, ¿no? Sí ¿Puedo poner cargas explosivas aquí para destruir material enemigo? Dale Foto Yo tengo captura de todo, ¿eh? Por si Vale Pongo más cargas Vale, pues nos prepara Si la ponen el pepino ese de la hemos delante, explota todo y nosotros también Sí Explota después Pues nos preparamos los demás y vamos al parking Y nos piramos de esta mierda de laboratorio Barrera con el prisionero Sí, sí, pero estoy... Entrosivos colocados, cuidado Pesa, pesa Pero quiero hacer bull Tú te encargas del Willy Wonka, ¿no? Del Willy Wonka, sí Que no veo dónde está el mismo Willy Wonka Ahí Aquí, aquí, aquí Ahí tú Venga, avanzando Volvemos al ascensor Y nos quedamos en esa sala Entrosivos colocados Avanzar Venga, de antes el ascensor Venga, los de arriba, vámonos Vale, solo queda uno arriba Venga, los demás avanzamos A la sala del ascensor Venga, y nos piramos ya de aquí Venga, que ya queda poco Y lo estamos haciendo de puta madre Ahora sí que me doy la misma pierna, ¿eh? ¿Cómo? Ahora sí que me doy la misma pierna Una luz para que se me cae aquí Eh, ¿tienes que tratarte? No, sí, me trató aquí No te puedo estar Venga, venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿No puedes correr? No, me he cansado Vaya, venga Venga, venga Voy a pasar Avanzar Yo con el rostro no durmo esta noche, eh Que se ha comido toda la radiación Eh, sí Abocado 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 Coma radiación Coma radiación Coma radiación Menos mal que nos ha dado a revisar bien, tío Joder Yo quería limpiar la otra parte, ¿vale? ¿A limpiármelo un momentito? No La otra parte ¿Quién está todavía ahí? ¿Quién está ahí? Esa no es la misión No, no Lo que queda es el parking y pirarnos Venga, uno Adelante Avanzar Vámonos Avanzar Atentos Eso que decía Venga, cuidado que está sucio Está sucio eso No es ponerse que... Deja el centro libre para los que vienen detrás Esa venga es la de los chinos, eh Cuidado derecha Estáis muy juntos, eh Cuidado Dejad espacios para que se muevan Abre No, no, no Quédate Quédate Ahora Abro Abro Me cruzo Entro Cuidado Dejad ¿Qué cojones? Es un detector de metal No he pegado 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 ¿Quéimento? La palma Uhhh, esto tiene otra cosa a meter en el culo, eh Uy, algo muerto La tablilla, lo siento La tablilla Hostia, la tablilla, espera Mira, ¿ves? Sabía que nos estaban vigilando los cabrones, mirando las cámaras aquí Mira si hay algo de información por ahí ¿Has sacado la foto o ves? Abro, abro, abro Abre Ya si hay algo de info en el panel o lo que sea Oye, estoy Esos códigos no entiendo yo, ve Ah, eh, eh, barrera, por dios Bah No, me han buggeado ahí Vaya la mujer esa Nunca Que no quiero, eh Que no me quiero convidarte a la compañía, no eh No, pasa, pasa, pasa Que me llevo aquí Copi, paso Esto no se abre, ¿no? Esto no es una puerta Abre el otro Abre el otro Abre el otro Hola Hola Hola, el correo Nos encontramos ¿Esto dónde está, tío? Esperate Sigue, por ahí sigue Por ahí sigue, creo Esto es otra cosa, eh, tú Aquí más camino, eh Espérate, espérate, vamos Voy a buscarte Rostro, rostro, rostro Rostro, rostro, con nosotros Azul si está libre ya Rostro con nosotros Muy para atrás Venga Necesitamos apoyo aquí Seguimos avanzando Sí, sí, seguir avanzando Creo que nos encontramos Vale, yo llevo el tío No veo el fondo Vale, te lo dejo por aquí al tío, eh No sé que te habéis ido para adelante No, no estoy Está cubriendo el fondo A la vuelta Sí, viene, viene Cuidado ¿Qué pasa tú? Vale, abro, abro, abro ¿Qué es Darín? Aquí tenemos una doble Teresa asquerosa Y un mapa Tenemos aquí un mapa, eh Padrino Vale Miro Ah, pero no sé dónde estamos Bueno Creo que por ahí los compañeros, eh Rostro, cuidado Y esto está muy oscuro Abro Tú vas, abro Otro al fondo, detrás de la caja Esas son de la tienda de Amazon ¿Se puede acceder por ahí? Aquí hay ascensor Aquí hay ascensor ¿Por aquí? ¿Es accesible? Sí Una puerta, hombre Una puerta Sí Cuidado a los dos barreras Buah Caído, compañero caído Cúbrete Deja el tío ahí ¿Rostro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú? Apoyo, apoyo, apoyo Prietario, apoyo, 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 apoyo Al fondo, al fondo ¿Qué fondo? No veo la puerta Dos caídos, dos caídos, dos caídos ¿No se ve la puerta? La puerta está aquí Espérate, te lo llevo, eh Bueno, te cierro la puerta Está limpio Es que la veo cerrada La veo cerrada, joder No, pues yo estoy en la puerta, estoy en la puerta No, pues yo estoy en la puerta, estoy en la puerta No puedo, me cojo, ojo Vale Cerrada Tata, tata, tata los ahí, te cubro ¿Están graves? Eh... Ah, dice que la ves cerrada La cabeza La onda a cabeza, sí Eh... Hemos curado toda la de esto Como me caigáis ahora Os hincho palo Vale, porque si fue por buuuuuh Yo es que no la veo la puerta Abierta Veo como las otras Que están... Vale, esto está cerrado Huertas, tú la veías... Huertas, si me oyes, háblame por Steam La veías... El rostro está de los pies Yo estoy de pie, la veo cerrada, padrino Vale, vale Yo estoy de pie, y ahí viene la puerta Me aparece cerrada, eh Yo la veo cerrada Yo también Huertas, tú la veías cerrada Háblame por Steam O por donde sea Espérate, lo levanto Yo la veo cerrada, eh Vamos, te hago una foto Mira, te voy a hacer una foto No, si te creo, te creo Pues... Sobrepasa, sobrepasa El marco que ha visto el Huertas Pues lo mismo Veo la fachada esa Vamos, es que... Vale, lo curo Lo curo, lo curo, lo curo Si fue por buuuu, lo curo Me voy a hacer una foto Si, estaba cerrada Vale, pues venga Seguimos, seguimos Yo todavía la veo cerrada Yo estoy al otro lado Yo estoy al otro lado No me deja ni pasar No? Yo estoy al otro lado, eh No, yo no lo veo Se sigue viendo cerrada Escucho el sonido, pero... Si No jodas, tío Mira, la envío Mira, padrino La envío por el grupo Si, si Pues... Vale, pues reviso un rápido A ver si hay algo Es que... Ah, ha liado, ha liado, ha liado Ha liado Ha liado Hostia, que susto Espérate Os abro, os abro, tío Es que no... Si Ni así podemos pasar No, no podemos pasar Pues... ¿Para qué tenéis que dar toda la vuelta Como los compañeros? Ahora has salido aquí, tu, padrino Les habrá ahí atrás, eh ¿Ves? ¿Para qué otra salida? No No, va a dar la vuelta No, da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta, da la vuelta ¿Seguimos avanzando? Si, si, seguir avanzando Que hay un bug ahí, de una puerta No, 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 no Pero que es el camino de ellos, eh Es... Que lastimilla, ¿no? Se había quedado ahí Hostia, no andaba ni una caña La copa derecha, Raiden Se gira a la izquierda Eh... Es el único camino, ¿no? Que habéis tomado No hay más... Vale Hacemos ir a una dirección Ok Mantengo para ir a... Izquierda Cuidado Bueno Mantengo Continuo Mantengo Jairo Me cago... Me cago en tu puto tarceo, eh Jairo Pero voy a ir pegando la pared, ¿no? Si, pero acuérdate que es el del exterior Es una pesadilla Estoy muy abierto Mucho cuidado ahora, eh Ya ves Ya ves Cuidado Me ha cubierto Abantido Continuo en el avance Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco Esto está muy chungo, eh Abre la puerta, Martín Tengo un poco por aquí Terra Oye Ahora ostia La punteria tengo Eh, vale Pues Numerosa fuente de luz Tanto al frente Abatido Tanto a la derecha Que no veo nada más Mantén Abre cuando pueda Ok Te abro eh No, no puedo, veo una fuente de luz, otra más Mantén el suelo Te abro pero me alejo, ahi estamos Lupi, sin visual No son, son míos Mantén Lupi Abatidos ambos Buenisima Aliado, aliado delante Aliado delante No, no, es al otro atrás Necesito sustituto ¿Dónde han dado? Mike Han dado esta por aquí ya, si queda él Vale, aguantad Vale Uff, que zona más fea, ¿no? Pero fea, fea Cuidado, no crucé Vale Tenéis que hacer este back, ¿vale? Ustedes dos Si, pero bueno, en Kedrem En Kedrem, habla de tres, ¿vale? Tres, dos, uno No Buena Cuidado Darle oxígeno, darle oxígeno Enfrente Vale Y así es como grita el enemigo Vale, si no podéis retroceder, si no podéis retroceder Martín ha caído Rostro, deja, deja despacio el rostro Hay que sacar a Martínez, eh A ver, dos, doy cobertura Dale humo Vale, salgo ¿Dónde está Martínez, eh? Recogerlo, recogerlo, cubro, cubro, recogerlo ¿Dónde está Martínez? Vale, lo llevas tú, venga Sí, 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 reemplaza aquí vueltas Llévalo para atrás, llevadlo para atrás Ha batido uno Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, cubridme, cubridme Me lo llevo, hueco, hueco, hueco Barrera, barrera Compañero inconsciente Vale, ¿dónde está Martínez? Aquí Martínez Es que le hacía falta una bala solo ¿Dónde está Martínez? Estás trabado al frente Queda Lima, atraves el fuego No, 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 sin visual Estás trabado al frente, eh Puto aquí en frente Ostia, se me echa a correr Me cruzo, me cruzo, Jairo, me cruzo Vale, ha batido Buen trabajo Vale ¿Quién está por aquí? Aquí, este no tiene pulso Gaidren, Martínez Vale, los demás están... Acuérdate de barrera del prisionero Sí, sí, no te lo ve ¡Eh! ¡Compañero caído! ¡Compañero caído! ¡Joder! ¡Eh! ¡Me dan! ¡Joder, tío! Necesito apoyo, ¿eh? ¿Dónde está el caído? Está aquí, está huerta aquí Y no puedo... Me dan, ¿eh? ¡Para atrás, para atrás, chicos! Vale, ¿lo puedes coger? Lo cojo, lo cojo Lo cojo, yo cubre tú, creo que yo estoy jodido Me tengo que ir también Cuidado que os separáis mucho, ¿eh? Vale, tienes otro caído por aquí Vale, eh... ¿Vale? Ponte a hacer RCP como un loco, Martínez Como un loco, ¿eh? Vale, me trato yo que... Que si no caigo Vale, necesitas ayuda Eh... Mirar el pulso Mirando pulso Vale, no tiene ritmo cardíaco A ver, RCP como un loco A ver si no reserva A ver si no reserva Está bien este ¿Pulso ya? Ok, ¿qué máquina eres? Vale, ¿tú estás verde, Gaidren? Eh... Amarillo Vale, espérate, te curo y te... Y puedes tirar mano a la pantalla No sé cómo están los de adelante Y me preocupa Prueba pulso Vale, acelerado Vale, perfecto Vale, ¿algo más? Vale Voy a ver... Voy a ver... Eh... Aguanto Voy a ver cómo están... Vale ¿Me oí los de adelante? Afirmo ¿Qué? ¿Estáis todos bien? Sí Recuperamos nuestra posición, Jairo Rostro está en fondo izquierda Jairo y yo retrocedemos hacia la derecha Visto, he visto Venga Apoya el rostro Una puerta aquí, padrino Vista Mira por la puerta, eh Y hay un tango allá a la izquierda Por ahí Mira, por ahí hay un tango, ¿vale? El enlace es por ahí Y un tango Vale, detrás del pilar, ¿no? Sí, por ahí, por ahí ¿Tienes pulso, tú? Estoy con la puerta No, no, es que prefiero ir a la puerta Que tengo menos pulso Por si tengo que apuntar A corta distancia, es mejor Vale, la puerta está limpia No la abro, pero está limpia Y ahora me cruzo Vale 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 ¿Limpio parking? Eh, todavía no, todavía no Parece que sí Parece que sí, eh Parece que sí Adiados Aquí hay una puerta y allá hay otra Vale Eh, revisar esa puerta Sí Voy yo a la otra, ¿vale? Eh, no vaya solo Vamos Ahora sigo Ahora sigo Ahora sigo Sí, pero se abrió muy raro Hay un tango, parece, detrás de la pared Parece Da la sensación Me abro Me tomo una analgésica Un segundo Y seguimos Sin visual Vale, vale Y aquí nada Venga, seguimos A la izquierda Toma que tú A la izquierda no se ve nada Pero hay cajas Cuidado con las cajas Vale Avanzo Otra cámara y otra puerta Cámara Vale, vale Dos puertas Cuidado a la izquierda Cuidado, Padrino Hay coño, hostia No la vi Madre mía Vale, la abro, eh Abro tres Venga Seguimos de frente La venta ha sido limpia Vale Se ha abierto ¿Sabe que estamos aquí nosotros? Bueno, sabes que estamos de frente No exactamente aquí Vale, vale Voy a buscarlo Tira una luz verde, vale Para marcar la zona Martínez, Barrera Vale, vale Estáis aquí, aliado ¿Viene Barrera por ahí con el prisionero? Eh, diría que sí No, no sé Veo otra vez Sí, yo venía por ustedes Aunque creo que hay que volver, eh Porque no tiene salida esto ¿Qué pasa? ¿No hay salida? No, estaba mirando Ah, vale ¿Esta puerta la habéis mirado? No La hemos pasado, de hecho No me da cuenta Ahí está Ahí está Aliado, aliado, aliado en la puerta Cuidado, cuidado Sí, aquí ya hemos estado Vale Nada, limpio Está, el parking está todo revisado ¿No había más puertas? No Vale, pues voy a pedir extracción Hay una salida sellada en el parking A lo mejor podemos saltarla Hay como unos cambios Eh, chicos No me pido extracción Eh, huerta Sí, lo sé Eh, pues nada, pido Pido Hay una puerta final, ¿habéis visto? Es que por aquí ya hemos venido, rostro Ah, verdad ¿No te muevas, padrino? Vale, pues Eh, perdón Nada, yo diría que esto Que ya tenemos todo Lo que necesitamos Así que Eh, por aquí no hemos venido eso ¿No? No, no, no ¿No hemos venido, seguro? No, porque Python dijo aquí Hay cámaras, nos están aniquilando Es verdad Aquí no hay cámaras Ah, sí Sí, es verdad Es cierto Pues Seguimos para adelante A ver, ¿cómo estáis, chico? Yo he subido el rostro, que esto está sucio Está aguantando como unos campeones Sí, después me dicen Me duele No tiene electricidad, ¿eh? Vale, pero hay que subir Hay que subir por aquí Venga Nos vamos Es la única salida Vale Vale Nos vamos todos por aquí, ¿vale? Vos, mira Te acogí Así que Ya fuera de rol Desconectamos Nos vemos en el TS Venga Venga Nada, Martínez Nos vemos en el TS Ahora en gula Que sigue de pie Eh Sí Yo creo que Ha quedado una grabación súper chula Uy, ahora que lo hice voy a La grabación súper chula ¡Gracias!